Hola que tal, mi nombre es Enrique Larias. Un saludo cordial desde Ontario, California. Estamos al lado de nuestro cooperativo de Gano Life. Estamos aquí para aprender en el evento SHINE. Yo te recomiendo que la próxima vez no te lo puedes perder. ¿Por qué te digo? Porque tanto es la emoción, tanto es el aprendizaje que hemos aprendido esta semana. Lo que te puede hacer es llevar a tu negocio al siguiente nivel y alcanzar a mucha gente y ayudándolo al mismo tiempo. Te recomiendo que no te lo puedes perder porque este evento tiene un después. Yo soy Gano Life 100% y venimos de Nueva York y estamos aquí la próxima vez. Muchas gracias.